Miguel Ángel Rodríguez, Carmen Barbieri, Esmeralda Mitre, Ravis, La Bopa, Tiago Grifo, Flor Torrente, Medina Lejano y Juan Pérsico, Agustín Sierra, Paco Macei, Agustina Agazán, Jey Paumón, Dona La Torre, Lucas Espada Pora, Abel Guerrero, Lopi Tesouro, Sofie Morante, Brian Lancelota, Ángela Leyva, Zardo Ponce, Mariana Brey, Dan Breyman, Federico Salles, Giscante Polpese, Karina Jelibé, Laura Novoa, Cantando 2020, un jurado jamás reunido, Podía Cazán, Pepito Cibrián, Karina, La Princesita y Nasha Guevara, Cantando 2020, Ángel de Brito, Laurita Fernández, Cantando 2020, lunes 22.30 por el 13.